¿Qué pasa por tu cabeza y tu corazón, Jean Paul? No, pues es que mira lo que estás dando a entender. ¿Pero cómo? No, es sencillo. Vamos por partes. Vamos por partes. Angie Jibaja. ¿Ya? Madre de mis hijos. Sí. Ex amor. Ya. Del personaje que está hablando. Ajá. Malú. No, pues Malú... Malú tiene nada. ¿Ya? Malú. Bueno, vamos a dejar a Malú un ratito. Ok. Vamos con Pamela Díaz y lo que pasó tras cámara. Yo converso con Malú después a solas. Ok. ¿Qué pasó con Pamela Díaz tras cámara? ¿Qué pasó? No, pues tampoco, tampoco. No, no, no. Pero hubo una buena onda. Muy buena onda. Más allá de lo que se ve en pantalla. No, pues es que lo que se ve en pantallas es lo que se ve en pantallas. Ahora está lo que no se ve. Que tampoco quiero dejar de ver que pasó algo más. Que en pantalla no se vio. Yo insisto que en pantalla no siento que había muy buena onda. No, pero también seamos un poco lógicos y conscientes. Pamela Díaz es una diva acá. Y yo porque aparezca en un sede de televisión con mi cara bonita y de sentado, no se me va a tirar el sitio. Mi cara bonita. No, no es así. O sea, hay que hacer mérito. Pero dijo que tenías un tremendo verso. Qué bueno. Mi cara bonita. Se lo agradezco. Pero no, pero un verso acá en Chile es como que eres muy bueno con las palabras. No necesariamente... ¿Y eso lo tomo como un elogio? No lo sé. Como se quiera. Para mí es un elogio. Para mí es un elogio. Está bueno, sí. Está lindo que diga eso. Yo ya no te encuentro nada tan cara bonita. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Ayer te quería y hoy día... ¿Y por qué? Y hoy día te me caíste así. ¿Tan feo? Sí, te pura boca. Boca, boca, boca. Pero si no he hecho nada de nuevo. Ayer yo, 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 yo vi ese programa, yo vi ese programa para verte a ti, te hicieron bolsa, te achataron, pésimo. Yo estaba indigna en mi casa y de repente haciendo tan lindo... Oye, o sea que encima que me tratan pésimo... No, 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 no. Encima que me tratan pésimo tú, encima me tratas peor. Es que esa isquieta dice que aquí en real... Le gusta que lo traten mal. El real rey de los huevones aquí eres tú. ¿Es que hay o no? Tú. Yo soy el rey de los huevones. Sí, sí. Sí. ¿Por qué? Pero si nunca me has visto sin... A ver, Jean Paul, mira, vamos a ir por partes. Ayer a eso de la 1.30 acá en Intruso, usted coqueteaba con nuestra madre. No me lo van a negar. 7.30 en comerciales coqueteaba con Pamela Díaz. Y después de la noche a eso de las 12.30 coqueteaba con Sandy Boquita. Es más, yo quiero que usted vea una foto. A ver, ¿podemos? Ah. Ah, pero no solo hay esa, hay varias. Ah. Hay varias, no, si yo las vi. ¿Qué significa? ¿Qué pasó anoche? Bueno, yo lo reconoce. Yo no sé, yo quiero saber la versión de Jean Paul. Pero ayer mientras nosotros estábamos en el programa, Sandy Boquita nos estaba viendo y tuiteaba. Y quiero contar el siguiente tuit. Ella puso, me gustó Jean Paul, bomboncito. Sandy Boquita, estás en el móvil con Nachito Pop, ¿fue tan así? Eso dijo, eso dijo. Bueno, pero sí me pareció lindo. Ah. Verdad. Y hoy, ¿te sigue gustando? Me sigue pareciendo lindo, claro. Así que con Malú es una guerra. Con Pamela no nos vamos a meter más. Sandy, ¿qué pasó ayer en la reunión en esa junta que tú fuiste al bar de Daniel Pinto y también fue Jean Paul porque Daniel lo invitó, ¿cierto? Se conocieron, conversaron. ¿Qué pasó? Ella era el que estaba en el que contigo, ¿no se acuerda? Bueno, no, 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 no. Dani nos presentó y estuvimos carreteando ahí en la mesa con amiga mía y todo el grupo. ¿Hubo onda? Ah, no, no. Buena onda si tiene excelencia. ¿Se besaron? No. ¿Se besaron, Sandy Boquita? ¿Se besaron sí o no? No. ¿Cómo que se ríe? ¿Y quién lo fue a dejar a su casa Jean Paul anoche? No, no, salimos de ahí y ella se fue con su amiga, nos dejó cerca al hotel y yo entré para el hotel y ella se fue. Oye, pero Julia, no solamente está siendo vinculado con mujeres acá en Chile, sino que en Perú Jean Paul también hay una persona, un ex familiar político, podríamos decir, tuyo, el abuelito de Angie, quien rompió el silencio y se refirió en duros términos hacia tu persona. Me gustaría si Julita me permite revisar la cuña. Por favor, vamos a verlo. Permitido.